le preguntan al abogado de dalas que juego hizo willy rex sabemos que esto es un meme del cual los vídeos relacionados al tema de las están en los comentarios a todos los comentarios aunque juego hizo willy rex pero parece que el abogado no se lo tomó muy bien el comentario o no sé yo personalmente lo hubiera ignorado y le responde creo que hizo una porn con tu novia y un pony sin comentarios sólo les pido que es para mí en este vídeo con el juego hizo willy rex y soy muy feliz amigo de verdad cuando yo es que yo quería ver opiniones estoy ya hace dos semanas desde que pasó lo de google y rex y sólo leía que juego y seguro y rex y ponían ese emoji de la persona gritando y bueno ya está ya está dice bueno contexto el día de ayer dalas tuvo una entrevista con su abogado en su canal y se tuvieron tocando algunos temas la cuenta de por qué dalas es tendencia ha rescatado uno de los muchos clips y dice el abogado de dalas explota contra los acosador de dalas review hoy en la entrevista con el youtuber dalas review pablo quien es su abogado explota con los mismos que lo va a contar todos los días sin motivos aparentes más que lucrar tú qué opinas a ver vamos a ver qué dice exactamente y sacamos una conclusión todo esto límite en esta vida o sea todo tiene un límite y cuando llevan alguna gente 10 años lo que tú dices haciendo un vídeo diario no sé qué y tal alguien no sé de su familia de su entorno de su tal les tiene que decir oye ya es que en ese sentido yo lo tengo claro el dalas muchas veces no lo hace porque le da pereza pero ahí tendrías que hablarlo pablo porque yo yo lo tengo claro o sea yo algunas veces pues me interesa entrar desmentir pelea porque todos no vas a ir demandando todo el que te diga algo pero hay veces que tienes que demandar y si el serraje le pones dos demandas me entiende será lento todo lo que tú quieras pero que sepa que hay consecuencias y que le cuesta el porque además luego a mí me pasó con la del laser len como tío había cosas que ni sabía y eso fue claro a mí para mí eso ya va hasta el final fue una una noche o dos no me más ayudándome en el momento que haya insultos imputaciones de delitos menosprecio ya así he escuchado esto no que creo que javi esa gente tiene como que una guerra con con ciertos canales no lo que se refiere al hacerle un pase a esa gente grave a mí se me hace muy fuerte la palabra usador en si no es una palabra muy fuerte y es lo que hay a ver yo personalmente no tendría un canal solo dedicado al pambisito porque creo que hay temas mucho más interesantes pero no se puede negar que un amigo en este último mes por lo menos últimos dos meses es que es que todo en las noticias se han rodeado al pambisito o sea yo cuando secreto yo sigo un poquito de todo cuentas no de todo tipo o sea no sólo cuentas de twitter sino también en youtube y un poquito me voy enterando de los alceos pero amigo es que en todo en el noticiero del día 8 en el noticiero de cel canales pequeños a todo el mundo está hablando de lo de dalas porque es el tema del momento es el tema que por alguna razón es que está interesando más incluso que un vídeo de de la velada yo que sé es sorprendente y no me explico por qué esto esto será una moda que acabará no porque yo imagino que ya ahora mismo el único con vaso es el tema de de pambi y todo lo que está pasando con el pambisito pero claro si es lo que ahora mismo está en el salseo este tema principal hasta el propio javi lo comenta nos lo comenta a todos a nadie se está dejando el tema claro ahora también si nada respira no vas a hacer un vídeo de eso me entiendes pero es que amigo que se puede hacer si todo lo que está pasando está potente está potente y ahora bien también sabemos que javi tiene cierto conflicto con algunas cuentas de twitter no que he hecho son las mismas cuentas a las que give el dice que están controladas por la mamá de miar y todo este tema ahí quedará en cada uno creer sin sí si eso es verdad o no pero han compartido algunos clips del abogado no aquí por ejemplo dice pablo franco el abogado de javier libay data la franqueza y cristina seguí se intenta hacer gracioso haciendo una imitación de la persona después de su de un ictus y afirma que en outer play padece de un ictus cerebral y a ver problemas es un chico que tiene problemas de adicción no así como si hubiera tenido hitos había allí medio ya yo y tan y no y además no sale en pantalla no pone capturas de juegos y tal y se dedica a hablar mal de la gente hablar mal de gente no no hace otra cosa ya diría que sería muy mal por parte del abogado meterse con la forma de hablar de náuter pero bueno auto también insulta así que ahí están en sus cosas no que más han compartido a ver el mejor abogado del mundo que dice tener fama de no perder ningún juicio y quedarlas vive en dubai a ver alberto 88 podría defenderte incluso a ti fíjate fíjate podría defenderte incluso a ti con la cara de pedófilo que tiene incluso con esa cara de pedófilo que tiene de con esa cara de de generado que tienes y te podría defender incluso a ti fíjate lo que hace la abogacía madre mía bueno el abogado supone que puede defender a cualquier persona no es el trabajo un poco pero ahí no sé el contexto está porque le dijo pero aún aún matar alberto 88 que más que más que más aquí estaba pues no la entrevista que hizo el día de ayer con dalas porque de alas por lo visto quería aclarar el tema pambi dejar en claro que pues me engañó a nadie todo es el tema no de que se le acusan para que no es el directo pero estoy seguro que la gente no no cree en sus palabras no creen en sus palabras y bueno parece que es lo que hay con respecto al tema del abogado se ha hecho una entrevista con el pambisito sin más comentarios opiniones de usuarios de twitter a ver a ver es que si te las dice una tontería diario habrá que hacerlo un vídeo diario cosas de la vida ya es que es que bueno ayer vimos que se mete con west call también que más hizo ayer se viralizó un vídeo donde lo editaban para que parecía que se expuso a sí mismo no y yo que sea amigo eso no pasa con ningún youtuber o extreme porque ellos están calladitos jugando no que de vez en cuando sale yo que es algo de rivers algo de billín algo de auron pero a la hora de la hora están más centrados en jugar en su contenido y el pambisito está centrado en pelearse con todos los streamers no saque quien hace un directo para hablar mal de la velada y hablar mal de todos quien hace eso el pambisito o sea dime o sea y te ponen mil ejemplos pero bueno lo que hay amigo el chico hubo una época en la que estuvo sin hacer nada pero ahora mismo está full 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 con todo y que hay amigos si fuera por mí verdad quiero comentar dos temas pero el güey le sigue no y ya está que es lo que hay chicos es lo que hay ojo no niego que seguramente habrá gente que la cose eso sí pero no metan a todos en el mismo saco a la hora de la hora creo que todos los streamers sufren acoso tal cual todos